hola fanáticos que tal estáis aquí les habla willy fox desde el dakar y hoy me levanté con ganas de subir a un helicóptero pues venga chavales me voy a buscar los helicópteros no sé si, ¿sabes dónde el helicóptero es? ¿el helicóptero? el helipad, ¿de dónde el helicóptero es? en el back aquí y luego, ¡oh, s***! aquí y en el back sí ¿me puedo ir a través de aquí? sí el helicóptero está ahí, ¿verdad? no, está detrás de aquí detrás de la área de refugio ok, entonces ese tipo estaba malo gracias un poquito de gas pues vamos al helipad que lo veo ahí mucho gas, Tetes mucho gas, Tetes ya, jaja sende ya veo el tremendo helipad aquí tenéis todos los helicópteros del Dakar espero que escuche bien porque hace un viento de muerte ya estoy aquí, voy a aparcar en la puerta chaval vamos Willy, vamos yo creo en ti ¿y vosotros qué creéis? cago en todo, estoy nervioso porque siempre se me quitan de encima pero creo que es posible yo creo que este hombre debe ser un príncipe o algo así porque le esperaban todos para la foto están todos aquí esperando que llegue él ¿y qué? ¿qué? es como las otras parece casi lo mismo pero tiene un papel así que no es tan bueno pero yo prefiero estas ¿es? sí, sí puedes viajar mejor, más agresivo puedes coger las caras con los precios ¿ah? porque ese fue un motor diferente mismo motor, casi casi mismo motor pero el cabello en el cabello era muy grande tal vez lo recuerdas parecía como el cabello del último cabello sí como un fan y me dijo el objetivo de este año era comprar 43 más helicópteros para tener 60 sí ya lo hicieron así que se empezó a llegar en los próximos años ¿puedes mirar algunos de ellos? tal vez el que le da la cámara diríamos que el más divertido es el que le da las caras con la cámara y todo sí sí, sí sí sí, sí bueno, creo que me van a enseñar los helicópteros pero dudo que me suban en uno porque están todos aquí que hoy no van a volar no, no, no sino por favor explicar a mí que me gusta filmar y piloto drones y todo esto si nos puedes explicar un poquito sería fantástico voy a sacar la otra cámara porque con el viento que hace necesito el micro no sé si lo veis estoy aquí como en medio de un negocio el árabe de aquí es el propietario de toda la compañía y el francés quiere comprar toda la compañía así que os imagináis de lo que está hablando aquí yo poniendo la oreja como siempre como buen reportero intrépido entonces tu compañía es la que construye las cámaras estas cámaras son americanas se llaman gss y se compran en eeuu y la empresa por la que trabajo que se llama papa sierra que está en parís tiene 10 sistemas como estos vale trabajamos para el dacar y también para lo que se llama el tour de francia que es la vuelta en españa digamos claro y muchos eventos más en todo el mundo que sea deporte hacemos películas también y bueno muchas cosas diferentes todo lo que necesita un helicóptero para tomar imágenes del cielo también se pueden poner en barco o en coches estos sistemas lo bueno que tienen estos sistemas es que están estabilizados en que mueva el helicóptero el coche o el barco la imagen queda siempre perfecta y ahora lo veremos desde dentro como se maneja aquí viene la electricidad para entenderlo voy a montarme en primera persona eso para que veáis guau mira así se ponen los chicos ponte bien ahí tiene la pantalla aquí tenéis la pantalla lo que veo la cámara y aquí abajo todos los botones exactamente eso es como un dron pero multiplicado por 20 la dificultad aquí tienen los dos aparatos que permiten registrar el lo que está de grabar lo que están tomando con la cámara aquí es en hd y aquí abajo tenemos otro aparato que registra en 4k Luego aquí tiene todo lo que es el mando, izquierda, derecha, arriba, para abajo, el zoom, la apertura más o menos, y entonces todo eso lo hace claro el camarama, el que lo lleva. Y el cámara y el piloto se van comunicando para dónde tiene que volar, eso es un trabajo común, el uno no puede ir sin el otro, es desde luego un trabajo común y tienen que estar acostumbrados a trabajar juntos para sacar imágenes muy guapas, eso es lo difícil que hay en este oficio, es tener un buen operador y un buen piloto de helicóptero, y entonces aquí tiene todos los mandos, se tiene que imaginar que el helicóptero va dando vueltas al rededor de la moto, del coche, del camión y el operador con el retorno que tiene aquí, pues claro, lo va a encuadrar perfectamente sin que se mueva nada. Así estamos trabajando con estos sistemas. Muy bueno. Muy bueno. ¿Nos sabrías decir más o menos que vale un sistema de filmación para un helicóptero? Pues un sistema como este son 500.000 dólares, medio millón de dólar. Eso es la cámara, las pantallas, cables... No, es solo la cámara, es lo que se llama la gimbal, que es el estabilizador, el estabilizador y luego la cámara que va dentro con la óptica. No está mal. No está mal. Casi como mis drones. Como una casa. Sí. Aquí hay más botones. Papasierra, ¿eh? Sí. ¿Puedo mover la cámara? Sí, sí, sí. Aquí mira, el zoom y aquí la dirección. Voy a mover la cámara. Aquí, que veáis. Tú manejalo. Aquí, con la mano, es donde muevo la dirección del gimbal, la cámara. El botón del zoom, que es súper bestia. Aquí lo tengo. Aprieto adelante y mirad cómo acerca. ¡Buah! Este zoom, ¿sabes cuál es? Un 25. Mira, mira la farola. Increíble. Ah, y ahí está enfocando, claro. Y aquí tengo el doble. La rueda de enfoque. Ah, y el doble, vale, un multiplicador, ¿no? Sí. Por dos. Un por dos. Aquí puedes poner la moto, puedes ver las pegatinas del casco. Hombre. Y aquí, con el joystick, y así tienes mano derecha y mano izquierda a la vez con el botón. Y el operador va filmando todo perfectamente. Un focus manual. Eso tiene que llevar de tiempo para hacerlo bien. Aquí tenéis todo. El shutter, gain, todo, ¿eh? Todo. White selects, los filtros. ¿Esta cámara lleva los filtros integrados ya? Sí, sí. Mira, te puedo cambiar los filtros si quieres. A ver, vamos a cambiar filtros. Ah, ya veo. Este es el filtro color. Sí. Y este es el filtro neutro. El neutro, vale, sí. Claro, claro, es un fullback. Eso tiene que venir ya con todo porque supongo que no se construye en serie. Eso... No, va poco a poco. Todo a medida, ¿no? Estoy aquí, que estoy aquí pilotando el dron del Dakar. El helicóptero del Dakar. Os voy a filmar aquí. Ahí. No sé si lo veis. Estoy haciendo zoom. Veo hasta la pegatina del Dakar del helicóptero de ahí. Saco zoom. Por aquí enfoco. Tiro un poco más y voy a enfocar a este chico de aquí. Ahí. Míralo. Es increíble, ¿eh? Este juguete. Ah, veo que el mando es al revés, ¿eh? Sí, lo puedes cambiar. De arriba a abajo. Cuando tiro arriba va abajo. Sí, lo puedes cambiar. Ah, el roll. Aquí tiene el roll. No, el elevation. Vale. Ah, elevation, este de aquí. Sí, sí. Si te va al revés, ponlo así para ti. Ah, ahora. Ahora abajo y arriba. Vale, vale. Y si cambio el elevador, ahora está al revés como si fuera un avión, claro. Buah, increíble, ¿eh? Aquí está el botón de la cámara, del gimbal, el remoto, el roll, el zoom, que supongo que se pueden cambiar la suavidad de los gimbals, como hacemos con los drones. Sí. Drift. Brutal, ¿eh? Mira, puedo leer la matrícula de este coche. Cuatro, tres, dos, ocho. Y mirad lo lejos que está. Esto si va por la carretera y tiene un radar y te quiere poner una multa, ve tu matrícula desde el pueblo de al lado, ¿eh? Increíble. Ahora ya solo me falta montarme en uno de estos cuando vuele. ¿Aquí pueden llevar a otra persona cuando vuelan o no...? Sí, sí. Sí, sí. Pueden ir cuatro. ¿Pueden ir cuatro? Sí. Pues le voy a preguntar a Gno a ver si me sube, antes de que termine el Dakar. ¿Conoces a Gno, supongo, no? Sí. El CEO de aquí. El año pasado él me enseñó todo esto, hice un vídeo con él, un reportaje, me enseñó el tipo de helicópteros que tienen, me enseñó el de VIP, arrancaron uno y el de la cámara no estaba el chico, pero me enseñó todo lo otro. Te ha molado, ¿no? Yo me dedico a grabar también deportes extremos, pero los grabo con los drones, con el FPV, entonces para mí es como lo mismo, pero diez niveles más arriba, ¿sabes? Buenísimo, ¿eh? Bueno, pues sí. Un pasito más cerca estamos. Estamos en su batería, ¿sabes? Ah, vale, claro. Es una batería que es para el arranque del helicóptero, para evitar de usar la batería, porque en un helicóptero de ese tipo solo puedes arrancar tres veces. ¿Sí? Como en un coche, si se te falla el arranco tres veces, no ves que tira mucho ampère. Ya, ya, ya. Si te fallas tres arrancos, te puedes quedar atascado. Bueno, ¿cómo me decías que te llamabas? Yo, Arnau también, me llamo Arnau, pero en catalán. No es Arnau, pero en español. Sí, exacto. En catalán es Arnau, y en francés Arnau, lo mismo. Ya. Pues mira, yo que soy francés, Fernando, ¿ves? Fernando, sí. El mundo va a estar bien. Por eso cuando me dijiste Fernando, digo, tiene que hablar español seguro. Sí, y me da mejor que el inglés. Pero mira, ha sido un placer. Igualmente. He encontrado otro español también, que sois muchos, por lo que veo. Estamos por todas partes siempre. En el Steadicam. Estamos metidos en todo. En todo. Bueno, yo también soy un poco español. Claro, no. Mis padres son españoles. Eres mitad español. Mitad, soy casi más español que francés. Sí. Mis dos padres son españoles. Ah, los dos, vale, vale. Fue bien. Sí. Muy interesante. Estoy listo para operar la cámara ahora. Muy bien. Los joysticks, como un Playstation. Para aprender a operar una cámara de estas, ¿es un curso específico para...? No, no hay cursos. Simplemente alguien tiene que creer en ti y explicarte, ¿no? Es muy difícil. No es que sea difícil. No es que sea difícil. Lo que pasa es que es muy difícil poder aprender porque cuesta mucho dinero. Una hora de vuelo son 1500 euros, por lo más bajo. Y luego, ¿quién va a pagar 1500 euros la hora para entrenarse? O tienes mucho dinero o alguien cree en ti y pone mucho dinero diciendo, bueno, le tenemos que formar para que aprenda. Y muchos son chicos como yo que están en la técnica y luego cuando hay un operador que vuelve de un camino, ah, déjame un poco. Y entonces es cuando puedes manipular volando sin que te cueste nada. Eso es el problema de este oficio que, claro, es difícil. Por ejemplo, a eso no va a poner un chico que nunca lo ha hecho en eso porque cuesta mucho dinero y no vas a sacar los planes porque, claro, se tiene que aprender. Y cuando tengas el plano malo no lo puedes vender a ninguna tele. O sea que ese es un problema que en este oficio tenemos. Porque hay operadores pero pocos van... es muy cerrado. Ya. Hay poca gente. Los que están no quieren aprender a los otros. Ya. Porque, bueno, es un mundo de putas. Y entonces, bueno, yo ahora que me estoy poniendo del otro lado me da igual porque yo lo que busco es gente que sea capaz de trabajar porque... Como yo, que te filme bien. Eso. Algún día voy a aprender eso. Sí, sí, claro. Hay que aprender. Yo, yo, yo filmo cámara de suelo, filmo dron normal, filmo dron FP1. Eso ya es una ventaja. Porque ya sabes como hay que hacer. Todo. No, no llegas y nunca has cuadrado ni al suelo. Ya tienen la imagen, sabes hacer un cuadro y eso. Entonces ya es un plus porque lo único que tienes que aprender es manejar el bicho. Y entenderme con el que pilota el helicóptero para saber cómo vuela. Eso. Y primero, a lo mejor, empiezas con uno que tenga la experiencia y así él te ayuda, te acompaña. Claro. Cuidado, vamos a pasar por ahí. Porque si no, son muchas cosas que hay que hacer en primer lugar. Es muy complicado. Y por eso mucho hacen o de copiloto con uno y cuando vuelves de un camino. Toma. Déjate un poco. Eso. Así es como puedes a lo mejor aprender. Pero claro, al menos de ser millonario. Y claro, más una producción cuando quiere hacer una película o eso, siempre van a los mismos porque saben que lo saben hacer. Porque son los buenos. Claro. Si pasa algo, dirán, este tío casi anda en el helicóptero. Pero... O sea, que la razón de que no suben gente al helicóptero es también por el seguro y por si pasa algo y tal. Exactamente. Pero, como me has dicho que conoces Arnault, es siempre lo mismo. Él me dijo el año pasado que me subiría. Lo que pasa es que la última etapa tuviera un accidente y no pudiera. Es siempre lo mismo. Si conoces alguien, bueno, sí. Si el jefe dice este monta, pues monta. Eso es lo que voy a intentar. Lo que te digo. Pero no suelen montar porque te supones que mucha gente quiere subir. Claro. Y evitan porque dicen, para que suba alguien en el helicóptero tiene que tener una función. Ahora puedes decir que estás haciendo un reportaje. Un reportaje, claro. Quien no prueba no... Es que el negocio se hace aquí. Te conocen, te ven, sabes quién eres. Pero ahora para subir en el helicóptero no soy yo que te digo sí o no. Ya. Si puedes subir, sube. Y grabas un poco. Claro. Es lo que quiero yo. Enseñarle a la gente. Yo hago las de Rieju en específico, pero también enseño un poquito detrás de las cámaras del Dakar todo lo que puedo porque a la gente le interesa más. Hombre, claro. Y entonces yo lo pongo en mi canal de YouTube que me dedica a YouTube. Me puede ser la red. Claro. Y entonces todo el mundo puede ver un poco lo que no enseñan en la tele. Claro. Soy técnico, operador de cámara y he trabajado por esa empresa 18 años. Estas son esta generación, pero ahí por ejemplo tienes una antigua generación. Vale. Son dos las últimas y dos las antiguas. Vale. Pero así no se ve porque está... Aquí en el Dakar tenéis cuatro de cámaras actuando a la vez. Cuatro helicópteros. Mira. Vale. HTV4, tres, dos y uno allí. Vale. Cuatro de cámaras y los demás son médicos. Eso, médicos, VIP y... Yo solo llevo la televisión. Trabajamos para France Télévisions, que es la televisión francesa. A eso venden las imágenes por el mundo entero. A todas las televisiones. A todas las televisiones. Pero en los helicópteros, en dos de los helicópteros sube todos los días un periodista de France Télévisions y tenemos una cámara y se puede grabar él y hacemos los programas especiales para France Télévisions. Ah, directo ahí con el micro. Vale. Aquí sube el periodista. Hay aquí una pequeña cámara y puede conmutar entre su imagen aquí que le están grabando y la imagen de eso. Hacemos un programa dedicado directamente a France Télévisions. Vale, 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 ya veo. Ya lo sabes casi todo. Casi. Solo me falta volar. Ya sabes los secretos de la organización. Muy bien. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ti. Es un placer. Arnu. Bueno, ya habéis visto un crack este Fernando que nos ha enseñado absolutamente todo. Él es el dueño, el propietario ahora de Papasierra, que son las cámaras. Ha estado muy amable y muy cercano. Bueno, de momento ya veis que no he volado. Sí que me he subido, pero no he volado en helicóptero. Yo creo que puedo conseguirlo aún. Me quedan un par de días de Dakar. Aquí todo el mundo dice que no, pero la única manera de saberlo es quedarse aquí, en el canal. ¡De memoria! ¡Mucha! ¡De militares! ¡Ale heights! ¡Mucha! ¡Mucha! ¡Mucha!